Música Cerca del río San Cidro en una casita escondida entre los árboles vive Doña Ema, una adulta mayor de 83 años de edad. Con su humildad recibe a todos en esta casita en malas condiciones. Música Este es el hogar de Doña Ema, aquí vive junto a sus dos hijos. Ellos no tienen electricidad ni agua potable, para cocinar y bañarse van al río. El servicio que tienen es este de hueco, que está ubicado a unos metros de la casa. Esta adulta mayor padece varias enfermedades, pese a ello trata de salir adelante. Yo tengo muchas, porque hay una caída que me pegué, una caída que me pegué y como la corriente de un trueno me pegó por aquí, me dejó, la vista me llevara, me di una caída y el brazo me quedó también, y así, el brazo me quedó también molesto. ¿Cómo hacen para salir adelante? Ya hay muchas personas, muchos amigos del pueblo, vienen y me traen, unos me traen una cosita, otros me traen otra, otros me traen ropita, otros me traen una cobijita, otros me traen una, me traen que comer, otros me traen, bueno, la cosa de ellos me ayudan, el pueblo. Los afuados que me han dado el caballero, que es el simbol de aquí, no me ayudan con nada. Su sueño es tener una casita. Hace muchos años, pero nunca se ha llegado hasta ahora, que Dios quiere, que yo tengo la fe, y mis hijos, a veces, en una casita, como un amor de cristiano, mejor dicho, porque nosotros aquí hay veces, por la comidita, por no los guardas fallan, porque los ayudan, sí, hay veces que no esperamos cuando llega alguien, con ahí, con cositas y todo. Esta es una de las tres familias a la que el Club de Leones de Pérez de León quiere cambiarle las condiciones. Las otras dos viven en Doraguando y Pedregoso. La agrupación ya tramita los bonos de vivienda. A través de la empresa de soluciones de vivienda, buscarles la solución de vivienda más digna para ellos, con lote y casita. Gracias a Dios, el Bambi aceptó el caso y ya fue aprobado el bono con lote, entonces estamos por el lado de Miravalles, va a ser la construcción de la casita. Sin embargo, ya como usted puede ver, ellos viven en extrema pobreza, con múltiples necesidades, y entonces lo que queremos es darles el menaje de casita en lo mejor que podamos. Con el fin de recaudar fondos para el menaje de las casas y colaboración, es que realizarán una maratónica en el Parque de San Isidro del General el primero y dos de diciembre. El próximo primero de diciembre vamos a estar a partir de las una de la tarde en adelante recorriendo las calles de San Isidro con alcancías para recaudar fondos y el dos de diciembre vamos a estar a partir de las ocho de la mañana durante todo el día, con actividades en el parque, en donde la gente puede acercarse y hacer sus donaciones. También tenemos una cuenta en el Banco de Costa Rica del Club de Leones de San Isidro del General. Únase a la causa en este fin de año, donde sobresalen los sentimientos, aporte un granito de arena y ayude a esas familias de tener un mejor hogar. Ya, y yo no sé qué le dirían a la gente, que yo necesito la casita y que estoy necesitándola y la estoy esperando. Ya, y sí, sería feliz si todos mis hijos serían felices. Claro que sí, ¿cómo que no?